Buenas, un error comercial está ocurriendo durante los lanzamientos limitados de UGC gratis con altas cantidades de copias. Recomendamos no comerciar durante los lanzamientos limitados gratuitos de UGC, o por un tiempo después de ellos. El problema puede hacer que las transacciones se procesen incorrectamente y los comerciantes de Roblox pueden perder sus artículos. Curiosamente este accesorio limitado gratis con 10.000 copias, tiene un precio alrededor de 235, siendo algo caro para su stock. Lastimosamente los accesorios del evento Sésamo no serán gratis, ya que se pusieron a Robux, aunque hay dos accesorios con descuento por el simple hecho de ser premium. Mañana a las 5 p.m. EST, se lanzará este accesorio gratis. Aquí más limitados UGC gratis, se desconoce de momento su fecha de lanzamiento. Y para terminar, les muestro los limitados UGC que fueron gratis anteriormente, que actualmente están listos para reventas. Bueno eso es todo chicos, bye bye.